Bueno, partido que las características del mismo se dieron tanto en el primer tiempo como en el segundo. Un juego bastante trabado, poco fluido, donde las principales acciones de ataque eran estos, algunos disparos de media distancia, como en este caso que hizo Ross, pero principalmente en las pelotas aéreas, donde tuvieron problemas ambos equipos. Entonces, aquí vemos reacciones, ese es un rebote que Ross alcance el balón y el arquero Nicosia. Muy bien, y acá vemos el primer gol, ¿no? Gol de Chávez, como decía, pelotas aéreas. Estuvo muy desorientada la defensa del Cristal, que no fue a cubrir el segundo palo. Ya había habido una jugada anterior similar en que se estorbaron los propios jugadores del San Simón, pero acá Chávez claramente cambia el balón al otro cotado de acá, ante el centro de Chepú. Abram empata el partido y pone este compromiso de igualdad, Manuel, en unas acciones en que el peligro venía justamente por juego aéreo. Sí, sí, precisamente por juego aéreo. Algunas transiciones rápidas que tuvo San Simón, sobre todo al finalizar el primer tiempo, esta ocasión de Chávez, el buen servicio de Mendoza. Y después, prácticamente eso, ¿no? Pocas situaciones de peligro. Este es un cabezazo de Chepú en el término ya de la primera parte. Después, sí, como hemos mencionado, un partido trabado. Con pocas ideas, tal vez, por momentos a la hora de atacar, que tuvo, sí, esta alternativa. Los balones detenidos en este gol, obviamente con la complicidad de Araujo, que no atenaza, que no agarra ahí la pelota en la salida, genera un rebote que aprovecha muy bien Mendoza. Sí, al menos le habrá servido a los técnicos a ver qué elementos cuentan, principalmente el técnico de San Simón, el señor Malvestiti. Y en el caso del técnico Amé, ver en los nuevos jóvenes que han participado el día de hoy y estar armando, pues, este, su equipo para el torneo de apertura. Acá también una pelota aérea y en los minutos finales que insistía Cristal por el empate. Pero vuelvo a repetir, las conclusiones habrán sido para ambos técnicos. Momento ya de poder ubicar las estadísticas, las cifras, lo que ha dejado esta partida cerrando la presentación, tanto de San Simón como Cristal.